¿Qué balance puede hacer de este año que termina? Se atrasaron muchísimo los proyectos, pero creemos que ya el año entrante todo va a salir bien. Es un año que nos ha dejado mucha experiencia en muchas cosas, entonces creemos que el próximo año va a ser exitoso. Por eso logramos nosotros hacer unos debates de control político, como algunos de ustedes conocen el debate que hice al contrato 338, un contrato de vías. Un contrato de vías que se adjudicó en el año 2017, que realmente tenía muchas falencias y aquí se logró demostrar que el contrato en los estudios previos estuvo falencias y tuvieron que hacer algunas modificaciones a ese contrato, gracias al debate. Señor Edil, Juan José, a nivel personal, ¿cuál fue el proyecto aparte de este del cual usted se siente más orgulloso de haber apoyado en el presente año? Yo creo que a nivel personal, el proyecto más famoso es ahorita el POAI que acabamos de aprobar el 14 de diciembre, donde yo le decía a la administración que la plata que quedó autorizada para Maya Vial, que son más de 35 mil millones de pesos, que ese contrato saliera únicamente para la construcción de vías, dado que el contrato 2017 y 2018 fueron por más de 56 mil millones de pesos solo para mantenimiento. Entonces acá hay un compromiso, lo que quiero decirles, acá hay un compromiso de la administración con la Junta Administradora Local para que podamos sacar adelante todas estas vías que están sin pavimentar. Entonces yo creo que eso es un éxito y creo que lo vamos a lograr. Para nadie, es un secreto que usted es uno de los miembros de la Junta Administradora Local más aplicados y más juiciosos, pero además también es el de que más ampollas levanta en esta corporación. Y además que también es el de que más ha investigado a la Alcaldía Local de Sur. ¿Cuál va a ser su gestión en torno al control político que debe hacer durante el año 2019? Lo acabo de decir, ayer se adjudicó un contrato de cultura y voy a ponerle los ojos, el año entrante, siquiera unos 4 o 5 contratos que parece que no tuvieron el impacto que habían de tener este año. Entonces el año entrante me voy a dedicar a hacerle un control muy vigilante, o sea, todos los días estar pendiente de qué actividad, ir a grabar videos, porque es la única manera de uno demostrar de que los recursos están invirtiendo bien o mal. Entonces, ese es el insumo para ir a debate de control político. ¿Cuál es su opinión, Edil, sobre lo que ha pasado con los medios de comunicación comunitarios, teniendo en cuenta, no la rendición de cuentas que hay en la Administración, pero sí los documentos que ha entregado? Y con cara a eso, ¿qué va a pasar en el año 2019 con la comunicación comunitaria en la Alcaldía de Sur? Ustedes mismos como medios se dieron de cuenta lo que pasó el día 17 acá con el contrato y realmente cadece totalmente y esperamos que esta Administración ponga los ojos y utilice realmente a los medios comunitarios para que sean ellos los que divulguen toda la información. Y que quitemos un poco de los volantes, los afiches, que lo único que estamos aportando es más contaminación para el medio ambiente. Yo creo que es importante, los medios comunitarios hacen un trabajo duro y yo creo que le llega más a la comunidad que no a un volante. Cuéntanos un balance de lo que se viene para el 2019 en la Junta Administradora Local. Creemos que se vienen cosas, lo decían los ediles, se vienen cosas, usted sabe que viene la época política. Y se van a venir cosas que lo acaban de decir, van a salir personas diciendo que son ediles, que son concejales, que están construyendo vías, que están haciendo obras. Y la gente tiene que tener en cuenta que eso no es así. Yo sí quiero dejar algo muy claro, ustedes como medios. Nosotros no construimos vías, nosotros aprobamos los recursos. Entonces sí quiero decir algo muy claro de que hay muchos de pronto esediles o candidatos o aún ediles que de pronto van a una vía y dicen yo les voy a hacer esta vía y me comprometo que les voy a hacer esta vía y realmente nosotros sí hacemos la gestión, pero la vía la hace la administración, ellos son los que contratan, nosotros simplemente dejamos los recursos y apoyamos de que queden bastantes recursos para que puedan dar una buena cobertura, por ejemplo, en el tema de vías, como en el tema de seguridad. He escuchado muchísimos comentarios de que la Secretaría de Seguridad está instalando cámaras, pero nunca dicen que la Junta Administradora Local aprobó alrededor de casi 4 mil millones de pesos para esas cámaras, que eso lo hizo la Junta Administradora Local y los aprobamos ya hace varios años. Al contrario, están quedados totalmente y no nos quieren entregar información dónde van a quedar las cámaras para poder mirar, ni nos quieren entregar información cuánto vale cada equipo y deben de entregarnos la información porque esos recursos fueron de acá, de la localidad, fueron aprobados por esta Junta Administradora Local. Lo mismo con el tema de CAI, no, que Secretaría Distrital es barca y no, la plata salió de la Junta Administradora Local, los Cediles se dieron la pela dado que la comunidad pide CAIs móviles y la Junta Administradora Local dejó los recursos para dos CAIs móviles y al contrario, ahora nos están haciendo conejos y solamente quieren comprar un solo CAI. Entonces, eso es lo que debatíamos en la aprobación del POAI en diciembre, en este año después. Señor Edic, para finalizar ya, un saludo de Navidad y de año nuevo a toda nuestra localidad y también haciendo un eco para una campaña de previsión de niños quemados con pólvora para que esta Navidad y este año nuevo, pues disminuya ese porcentaje en la localidad. Sí, claro, yo les deseo una feliz Navidad a todos, todos somos hermanos, un próspero año, que primero que todo, que mi Dios nos dé muchísima salud, la salud es lo primero que todo, ya, y muchas bendiciones, ya el resto viene según como uno se porte, pero primero que todo la salud, yo creo que es muy importante y recomendarle a todos los papitos, a toda la familia, a todos los amigos, a todos los colombianos que salen este fin de año, que por favor no tomen, no tomen si van a manejar, por favor, que no utilicen la pólvora, que mire, después se van a lamentar. Es muy triste pasar una Navidad con un hijo quemado o es muy triste saber que un familiar se asientó por la culpa del alcohol, entonces yo sí les pido que tengan mucha prudencia y que esperemos que el año entrante va a ser un año lleno de éxitos y que todos somos hermanos, todos vamos para el mismo lugar y que nadie es más que nadie, que todos trabajemos para sacar a una Colombia tan hermosa como es nuestro país adelante, con una paz, con un progreso y dejar el odio, dejar la envidia, el rencor, que eso no nos lleva a nada bien. Cuéntanos, usted en la plenaria del día de hoy nos comentaba que tenía serios problemas de salud, cuéntanos un poco acerca de lo que está ocurriendo. Sí, el día de ayer, como estos meses han sido un poco de agite, un poco de depresión, porque estábamos debatiendo los recursos para el año entrante, el COAI, creo que de pronto eso me generó un dolor en el pecho el día de ayer durísimo y una oficia total, entonces tuve que salir de emergencia para la clínica, lo cual estuve en la clínica Corpas y allá me hicieron un cardio y me hicieron otros exámenes más avanzados para poder mirar si el corazón había sufrido algún tipo de infartos. Gracias a Dios, pues los exámenes demuestran que estoy bien, pero el médico me dice que debo tener total reposo y estoy en este momento incapacitado. Entonces, espero que todo salga bien. Esta Navidad me toca pasarla muy calmadito, nada de estar aficiándome bailando, o sea, me pusieron catequieto, preciso, cuando llegan las fiestas. Aunque no me gusta tomar, pero sí me gusta, soy una persona de ambiente. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes y esperamos que el año entrante sea un año exitoso para todos ustedes. ¿Ok?